Un eclipse penumbral de luna tendrá lugar mañana viernes 10 de enero y será visible en África Oriental, Asia, Oceanía y casi toda Europa. De esta forma se podrá ver en España, según el Observatorio Astronómico Nacional. El inicio del eclipse de penumbra tendrá lugar a las 6 y 7 hora peninsular española. El fenómeno terminará a las 9 y 9 de la noche, siendo visible en sus últimas fases en el extremo occidental de Oceanía, Asia, Europa, África y el extremo más oriental de América. Este 2020 habrá cuatro eclipses penumbrales de luna. El de este viernes 10 de enero, que será el más notable de los cuatro, el 5 de junio, el 4 de julio y el 30 de noviembre. Aunque este primer eclipse penumbral lunar del año sea visible desde España, el Observatorio Astronómico Nacional recuerda que los eclipses de este tipo apenas son perceptibles. ¡Suscríbete al canal!